con la silla porque ah 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver Cristian Sánchez A ver, a ver, a ver Cristian Sánchez Pero con esta turita Y ahorita te invito para que coge una partida A ver 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 Bienvenido Conectate Christian Para mandarte ahorita La invitacion Bienvenido 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 Estan pegados Conectense ahorita para formar partidas Bienvenido 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 A ver No me parecen... No me parecen conectados todavía Christian ¿Que es eso? No me pareces conectado todavía Espinosa 55, 52 Ah no Espinosa 90 Ahí está Ahí está A ver Cristian ya te agregué No más es para que me aceptes ya Cristian 55, 52 Ya te mandaré solicitud Cristian No más es que me aceptes Y ya Me mandé a la microcada No, no, no 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 No No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 a la lenta todos a pic, nos vamos a bajar en pic hola Diego como estas si en nombre también estoy así como Alex y suya por si quieren a pic, a pic ya Juan, ya Marqueta, vamos a bajar aquí en pic me pico y me pico apapa, apapa me tengo gracias chico vaya yo me he guardado nomás fuga 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 Gracias, Sánchez, por irme ¿Tú más o menos los dos? ¿Tú más o menos los dos? ¿Tú más o menos los dos? ¡Suscríbete! ¡Uy! 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 ¡Séreme! ¡No tengo bandido! ¡Séreme! ¡No me mate! ¡Séreme! ¡Séreme! La aplicación se llama Omlet En Facebook, en Omlet Y en Youtube también ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Pues más o menos Juan Ahí No es que me agarraban dos ahí Solo Le damos caja, le damos más o menos Si Sánchez Si ya está Mira unete aquí en la partida con espectadores y ya de ahí te puedo meter A ver Nelson Mándame tu nick y ahorita te agrego en eso A ver Ese es separado supongo ¿no? Pues no 503 O está pegado No, no aparece A ver Ah es que... Me puse la de aquí a ver A ver A ver... A ver... A ver... No... Soy yo... 08... Hola Camilo ¿cómo estás? Ahí está... a ver... No, pero tienes que dispar잖아요 Hoy... Pero... No para... Alguien... No para nada... No que se oye con vivre... jas de a ver... Brilla A ver ¿Cómo era? Brilla 154 Está bien A ver A ver A ver A ver A ver, Rebeca, Aguirre, mandame tu nick para cargarte, ve tus mayúsculas, hola Ana como estás, churraso, la asesina, la asesina, la cabrón, tengo que tomar aquí, no me parece, ay que más, churraso, churraso, está churraso, hola Juan Pablo como estás, hola Rebeca, no hay más, al rato jugamos, soy VEGETO09, se me pone crozoni el nombre, usted sale, aguantame, aguantame, VEGETO09, 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 el mameitor, jajaja, vamos a crear el mameitor, jajaja, el mameitor, que tal el mameitor, no sé quiénes vamos a poner acá, no sé quiénes vamos a poner acá, no sé quiénes vamos a poner acá, va a cambiar el Zlatan, a ver que se unan ahí, claro Camilo ahorita, quieres, o dices que al ratito, no? pues si, si quieres al rato, jugamos, ya que te conectes, A ver, vamos a jugar Juan Pablo Juan y un bajo Pablo Está bien, gracias Camilo Ahorita nos vemos si quieres Las cuatro, ok Sí, a las cuatro, de hecho como a las cuatro y media Voy a empezar a transmitir otra vez Y ya jugamos Chau Camilo, hasta luego Ok, a ver Juan Pablo, ahí está Smoke, también ahí está Ana Sí Ana, mandame tu link y ya Te agrego Gracias Camilo por seguirme Yo juego por eso como ángel A ver, bueno Ahorita agrego los demás para echarnos otra partida Con otros diferentes Sí, Rebeca Si quieres, enviame la solicitud Y ahorita yo te acepto Ok, ya Ana Ahorita te mando la solicito Si no, igual ahí está mi link Por si me quieren agregar Y ya no me ayudo se acepta Y ya no me ayude, disculpa Que no me ayude Por si me ayude Y ya no me ayude Y ya no me ayude Y ya no me ayude Si, chorrazo, ahorita te mando la limitación Todos a pique, vamos a todos a pique Mago titán oficial, si, ahorita, mándame a tu niña aquí, ahorita te agrego Vamos a todos a pique Mago titán oficial, si, ahorita, mándame a tu niña aquí, ahorita te mando la Vamos a matar gente, ya te mata gente Ok Rebeca, ahorita, 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 nomás teniendo la partida y ahorita te acepto Vamos a matar gente Vamos a matar gente Vamos subiendo Vamos a matar gente 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 Para que se conecten Para mandarles Para jugar en grupo Un escuadrón Un escuadrón Bueno, bueno Alberto, ¿cómo estás? Yo estoy tomando también Una mochila, no tengo mochila Cuando quieras Más Ponernos de acuerdo Y ya Un escuadrón Un escopetazo en la cabeza y se muere Ese es de nosotros ¡Espadame, espadame, espadame, espadame! vamos vamos a ver si hay mas gente aca hola domada y como esta bienvenido vamos a ver una granadita a ver, a ver, a ver vamos por ese, vamos por ese vamos por ese todos por el, todos por el hay que que no le tengo un tocado a ver vamos por el drop hola domada y como estas hola domada y como estas bienvenido vamos vamos unas galitas llevo las galitas que se muere vamos esta, esta, esta llevo las galas vamos vamos donde, donde hay gente, donde hay gente que se me ha que se me ha que se me ha matado claro brah, mandame tu nick y ya te agregó esta que termina la partida, va a empezar a agragar gente machilita nivel 2, a ver tiene balas como que lo estoy disparando de abajo, a ver masaje no se que dispara, pues ya lo mataron a ver si no viene mas gente por aca que me puse a ver en el futuro una vez vamos a hacer una sola esta ya está esta que me puse a ver Disparan a Luis Vengan a revivirme Y nadie viene a revivirme Eh revivirme Y nadie me va a revivir No pues que bueno eh Venían para revivirme Y me dejaron morir solo Que tal eh Estaban los 3 vivos Ah bueno Eh amigo que tal Como estas Ok ahora si a ver Vamos a hacer a Smoke Invitado Quien mas a ver Creo que si Sammy Mándame tu niki ya Alberto A ver vamos a ver Nenix 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 922 Nenix también ya Ahorita doge a ver Puedo jugar Vamos a meter este compa Que esta aqui Nada mas que te unas bro ya Mientras Podemos Podemos Y si me también soy Chirazo Ah ok Te mando a la mutacion Y Vamos a meter a la asesina Y quien mas Y quien mas A ver Chirazo 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 no estas No estas wey Te ocupas conectarte Cristian 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 A ver Cristian Vamos a meter a Cristian Ahí esta Vemos que suena el Cristian Y ya empezamos Gracias Gracias Fefo Por seguirme Ok Vamos a empezar No Luis También ando agregando Son niveles Bajos Si quieres Mandarme tu nick Y ahorita te agrego Si no Igual aqui esta el mio Si me quieren agregar Y ya nomas Yo los voy a ir aceptando Pero ando jugando Con todos Sin excepcion Y no Doc Pues no No mas se puede escuchar Porque como estoy agregando En vivo No No se escucha la voz Y la asesina No se unio Se fue José Fernando Estaba conectado No te di We No y ahorita te agrego Ahorita me vas a aparecer Aquí Ahorita te agrego José Pues si Te mande No Te busque Y no estaba Me salió Que en estado Desconectado Si quieres Mente ahorita Y ahorita te mando La invitación Todos a pic Vamonos Todos a pic Don Chucho Bienvenidos a Don Chucho Matías Matías el pro, bienvenido bueno Matias no David, ahorita no estoy haciendo sorteos más despuesito ya voy a empezar a sortear gemas o no sé por los de aquí abajo, por los de aquí abajo no, pues ya creo que tiene no, pues ya creo que tiene no, pues ya no, pues ya Vamos a ver 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 La anterior estaba en Platino 2 creo Platino 2, Platino 3 más o menos Un poquito manco pero La llevo, ahí la llevo Vamos a ver Vamos a ver En Diamante 1, yo nunca he llegado en Diamante 1 hasta eso Ahorita voy a empezar a hacer partidas en Escuadrón pero Voy a jugar en Clasificatoria para ir subiendo de nivel Vamos a ver 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 Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a buscarlos a ver dónde están Si deben estar escondidos ahí campeando No más seguro Ya han de cerca amigos también porque Estoy seguro que van a estar en las casas de aquí abajo Estoy seguro que van a estar aquí Ah ya me ha traído uno Estos están arriba Queda uno nomás ¿Qué tal Facu? Bienvenido Checo bienvenido también ¿Cómo estás? Queda uno queda uno Búsquenlo Búsquenlo ¿Dónde está el otro? Está escondido Vamos a darnos una vuelta en la moto Búsquenlo 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 Buena Y ganamos la partida ¿Qué tal? ¿Qué tal The Smoke y Christian? 8 y 7 ¿Qué tal? Muy buena partida A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver A ver Clementine A ver. Vamos a ver . . . Aguanteme, aguanteme, aguanteme Ya esta ¿Cuál de todos eres bro? Voy a retomar la primera vez El que suena primero de los dos El que suena primero de los dos Beric, ¿Cómo estas? Ah, es con el... Con el este A ver Con el gato Ahí esta Muy bien, ya te agregue No, no ha terminado, todavía sigue Bienvenidos a todos Están uniendo Vamos a darle, me llamo Estoy entrando Pues no, no entras O aceptame y ya este Ahorita Vamos a ver, tomo la partida Vamos a ver Vamos a ver El primero que suena Lo aventamos Está Oye, vámonos Yo voy a cajar Tomando su aline Ahorita me voy a aclar Ahorita te lo acepto Ahorita te lo acepto Ahorita te lo acepto Hola Katy, ¿como estas? Bienvenido Hola Katy, ¿como estas? Bienvenido Mi heliodas, bienvenido 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 jajajaj ok 3 esperando hola hay son yo que soy de sudamerica como norteamerica no recuerdo cual o una de estas dos yuli como estas bienvenido daniel bienvenido tambien vamos aqui a peak tos a peak no bueno luego 3 botequinas que se ve que se ve vamos 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 ahhh agh 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 mata la smoke mata la smoke revivime no te van a matar gracias gracias ni estado la Vamos, está en la ventana ahí arriba Otra vez No Vamos, pollo, vamos, pollo, matalos Mata el Cristian No, bueno Puedo jugar, mandame un solo, please, por favor, amigo Ya te mandé la solicitud, creo Doggy, ya te agregue Ya no más es que te conecte y te envío para jugar en partida Si, te lo mandé con el gato Mira Gato 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 Ahí está Los sobres para que se unan Ranger se unen Vamos Ok vamos Ok sale Como estas Por tu opcionado También Vamos Ok ¡Gracias! ¿Qué onda Thiago? ¡Cómo estás! Paco, bienvenido. ¿Qué onda Thiago? ¿Cómo estás? Paco, bienvenido. Un mensaje bro,claro que sean Yo me uno a momo ya,se uno a momo Bueno ven Tutu sa a pique Uy,casi latino Mochila Ay,dejame algo wey No jodan nada este wey Es la mia Granada tambien Secure Sa- kiriyą Deja T dentist carpal Tent Tent Uhuh, me esperan, uhuh, me esperan 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 Y ya está. ok vamos hola te voy a saber como estas esto va a ser la ultima partida que voy a jugar y al ratito no voy a esperar a comer y ya a las 4 y media voy a empezar otra vez a ver vamos a tener que ir al drop para que te ayude a ver gente te voy a echar a longuito gente y 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 muy buena partida y 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 vamos a empezar otra que pasa Cristian si tambien juego Clash Royale tambien lo juego de hecho a veces si grabo unos directos de Clash Royale subiendo de copas ahorita creo que estoy un combatientes 1 y tengo un retiro que no juego ahorita pero voy a hacer un torneo y otro si si de hecho quiero hacer un torneo y como no se de 100 personas para que o 50 para que los que estén aquí en el directo todos se unan y ya jugo una partida con ellos no ni ni si ahora ni Uy, no más quedó él Creo que sí, Cristian Gracias por el like Y por suscribirte Y es que para otro directo Este es aquí Creo que sí, Cristian Igual este Pues si activo la campanita Va a llegar cuando esté en directo Y ya vas a ver cuando esté en directo Ok, ya Pero bueno, yo que a esto Tengo que hacer puta partida Como a las cuatro y media Voy a hacer otro directo Para jugar Y muchas gracias por estar aquí Este... Yo creo que en una hora y media voy a hacer otro directo A ver si lo hago de... Igual de Free Fire O de... Clash Royale No sé Y me dicen de que quieren que lo haga Y pues muy bien seguirme y suscribirse Gracias Hasta luego chicos Hay que empezar las dos主as Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Así Y ya está Gracias.